Hola, soy Marco Rojas Pino, Certified Trainer de Google for Education y en este video vamos a ver cómo obtengo mi cuenta G Suite Esto en realidad está determinado por cada colegio o universidad que tiene un dominio G Suite con las aplicaciones para educación y lo que vamos a revisar a continuación es cómo se obtiene esta cuenta pero al trabajar o estudiar en la Universidad de Chile En este caso es muy sencillo, hay que solamente ir al sitio mi.uchile.cl y hacer los siguientes pasos que vamos a ver a continuación Entonces vamos en el navegador a mi.uchile.cl y una vez que hemos ingresado a este sitio, en la parte de la derecha debemos colocar el usuario y contraseña que en este caso es la cuenta pasaporte uchile que es la misma cuenta para entrar a Ucursos, a Ucampus y otras plataformas Entonces en mi caso es marcos.rojas y colocamos la contraseña y vamos a ingresar Y en este caso al ingresar, en la parte de la izquierda, al fondo, en la penúltima opción hay un botón que dice administrar correo institucional Hacemos clic ahí y en este caso yo ya tengo creada la cuenta uchile.cl pero cuando esta cuenta no está creada, hay un botón ahí que dice crear correo Seguimos los pasos y listo, el correo ya está creado y podemos ingresar a todas las herramientas como lo vimos en el primer video denominado que es Google Suite Entonces, como se hace en el caso de la Universidad de Chile hay que entrar a mi.uchile.cl y en el caso de que al hacer clic en el botón la cuenta no se pueda crear o no esté el botón que diga crear correo en ese caso deben llamar al 22 978 0911 que es la mesa de ayuda para que puedan pedir ayuda en la creación de este correo para entrar al G Suite de la universidad y en el caso de que al hacer clic en la creación de este correo